Hola mis Fabs Creators, mi nombre es Fabiola, pero me pueden llamar Fab y hoy les voy a hacer un video en donde voy a hablar de las tiendas de segunda mano que yo visito, que hago y también les voy a dar unos tips para que ustedes puedan saber cuando vayan, estén ready así que vamos a comenzar, estoy emocionada ¡Hay sorteo! Antes que se me olvide, quiero que sepan que hay sorteo en este video y toda la información está al final del video Pues primero que todo, quiero empezar con mi favorito thrift store que es el de Santu y se les voy a dejar el mapa porque un montón de mis seguidoras se pierden y no quiero que se pierdan así que aquí está el mapa para que puedan llegar súper bien y hasta lo que yo escribí en el GPS si ustedes lo ponen, se supone que lleguen directamente sin perderse Ok, creo que de las cosas más importantes que deben de saber es que el horario usualmente cierra hay días que cierran como a las 2 y media, pero no sé qué día es ese y hay otros días que cierran a las 3 pm así que por favor, tengan eso en cuenta porque muchas seguidoras también han ido y me dicen mira, yo fui y estaba cerrado para que eso no les pase a ustedes Lo segundo es que todo lo tienes que pagar en cash que tampoco quiero que ustedes vayan con ATH porque también le ha pasado a las seguidoras mías y yo me siento hasta horrible por eso le estoy haciendo este video porque no quiero que esto le pase a ustedes y les quiero dar todos los tips para que ustedes estén preparados cuando vayan allá Tercero, no hay ibu o sea, no hay ibu o sea, ustedes saben lo, pero o sea, tras que la ropa es tan barata no hay ibu más a ti ya me hizo que me costó un dólar miren esto ok, mira, estas dos piezas un dólar miren esto está súper bien hecho mira, un dólar es más, 50 chavos ya que las dos piezas fundadas 50 chavos y 50 chavos o sea, en donde usted encuentra algo así de barato y me dejaron un dólar porque tiene estas manchas que mi mamá me dijo Madrushka que está ahí Madrushka hola hola Madrushka me dijo que ella puede sacar estas manchas pero si no las puede sacar no importa porque le hacemos un DIY le ponemos algo y lo tapamos está sacando la mancha de mi suit de un dólar y está saliendo estoy súper emocionada miren esto salió toda esa mancha no puedo ni creer porque yo lo compré pensando que iba a tener que hacer un DIY y tenemos un suit súper bello y rosita que es mi color favorito es un dólar es más, yo me hice estas fotos y miren que bello se vería este suit vestido así o sea, se veía tan lindo bueno, no sé si saben pero allí hay de todo hay carteras y aquí están las carteras que yo me paso comprando para DIY miren, esta me gusta para DIY porque valen como de 1 a 2 dólares súper económico hay zapatos usados y nuevos o sea, los dos hay zapatos también y hay cosas así y aquí venden películas aquí como carteritas y cosas joyería ahí están los zapatos nuevos miren esas pants de niñas que a mí me encantó no sé si las verás a ver si hay que ver más miren qué bella hay ropa usada y nueva también miren, hay un montón de pantalones ahí están las camisas de mujeres y allá atrás están los hombres y todo ese rack de allá atrás de cosas de winters y coats como para cuando viajas a lugares fríos y aquí hay un overview de todo y así es como se ve y tienen muchos, muchos pantalones en esta madrushka y solamente los pantalones son bien económicos miren, esto está en 4 $5, $5, $5, $5 $5 es como el average price parece miren, esto está a $3 3, $4, $4 miren, esta es la sección de jacket y aquí hay un montón de ropa de Zara con tags y todo miren ese me parece Burberry también tienen trajes de gala miren esto Lucky Brand $3 ok, acá voy a encontrar este pantalón que me gusta y miren Zara con tag y todo de $40 aquí $5 y miren qué bonito hay uno que otro mueble hay libros hay cosas de cocina hay joyería hay bastantes cosas tiene hasta el árbol de navidad miren el lado de coats este lado es de hombres todos estos muebles hay corbatas hay cosas de la casa y esta también es sección de hombres o sea, yo estoy encantada y estoy adicta madrushka también ¿verdad madrushka? sí, sí algo súper importante que tienen que saber no hay probadores en los Salvation Army así que miren mi outfit ese es como mi uniforme si usted me ve en el Salvation Army así es como yo voy a estar vestida porque es el único outfit que yo me pongo para ir para allá ok, sí, soco aquí no hay probadores y este es básicamente el probador en este espejo es que tú te miras y aquí tú te miras todo y checas si te gusta y yo siempre pongo la ropa aquí como no hay probadores yo me he visto así me pongo esta falda y este pantalón ¿ves? y yo me quito el pantalón aquí y me pongo todas las faldas y pantalones para medírmelo pero si hay como un traje que necesito el pantalón y quitarme la falda después cogen me pongo el pantalón y me quito la falda y me lo mido y así es como yo me mido las cosas aquí otra cosa que tienen que saber no hay cambio así que cojan mi tip de los probadores muy en serio porque si se compran algo y después no les sirven no lo pueden devolver lo van a tener que dolar de nuevo para que lo pongan de nuevo en la tienda algo súper importante que tienen que tener en cuenta es tener visión porque allí hay ropa media cuestionable pero si tú ves como que más allá pues como que esto si lo he visto así se va a ver espectacular y los accesorios y también si le ponen unos accesorios súper bellos y si no tienen idea vayan a mí a GTV y háganle un DIY como yo hago que coge y dice oye esto sería más lindo pero si le añado esto o si le corto acá y lo hacen espectacular y si no tienen idea les sugiero que vayan a Pinterest es más les voy a dejar aquí mi Pinterest porque yo tengo miles y miles y miles de ideas súper bellas pues por ejemplo esto es una historia verídica yo fui con mi tía y como que yo le enseñaba cosas y ella ay no eso no me gusta y cuando me lo vio puesto ella estaba pero ¿por qué? yo no lo compré así que visión tengan visión busquen ideas de Pinterest es donde más mayormente les sugiero sino de Instagram y van a tener miles de ideas si no vean mis IGTV que yo les doy miles y miles y miles de ideas todos los viernes a las 12 pm ok hay que buscar bien muchas veces yo voy y no encuentro nada voy con mamá coge y asase y encuentra miles de pies es que a mí a veces yo me desespero cuando veo mucha ropa que no puedo buscar bien pero sí busquen bien tengan paciencia y vayan con tiempo para que puedan ir viendo todo poco a poco si algo está roto o manchado por favor díganlo no piensen que como está súper económico no tienen que decirlo nada no ustedes lo dicen y le bajan el precio literalmente el sub que yo le enseñé Rosita estaba en 5 dólares y por estar manchado me lo dejaron a un dólar ok así que por favor siempre que vean algo roto una costura o una partecita o manchado lo dicen y siempre van a bajar el precio pero eso es en el Saibage Army porque cuando vas a tiendas de segunda mano no es así ok esto es súper importante por favor sean amables con las empleadas allí no sean como que mira esto déjamelo tanto como porque esto es de casa no hagan eso por favor sean amables siendo amables ustedes llegan más lejos que siendo rude o sea confíenme que se lo digo no por experiencia porque yo nunca he tratado a nadie rude pero porque lo he visto de otras personas que han estado allí y no llegan a ningún lado así que por favor siempre sea amable con todo el mundo ok esto es tremendo tip para saber los miércoles los miércoles todo está en 50% off o sea me sube que me costó un dólar me hubiera costado ese día 50 chavos significando que el blazer hubiera costado una peseta y el pantalón una peseta así que qué malo que no lo compré el miércoles así que si ustedes tienen un día o tienen el miércoles libre por favor vayan los miércoles no se van a arrepentir ah pero no es todo es solo ok es toda la tienda menos el tag de un color que lo dice en la entrada como por ejemplo puede ser como que todo está a mitad de precio menos el tag verde pero ese su no tenía ese tag así que ok hay días que tú vas a ir y no vas a encontrar absolutamente nada así que les sugiero que para que encuentren como yo vayan con frecuencia porque hay chicas que van dicen mira no encontré nada y es como que o sea yo literalmente he ido día de hecho hoy fui y hoy yo no encontré nada así que tienen que ir con frecuencia porque siempre están trayendo cosas nuevas y también se las están llevando así que va a haber días que van a ir y no va a haber nada o quizás encuentren una cosa pero hay días que encuentras tantas cosas y tan bellas que es la que tienen que ir con frecuencia los beneficios de comprar en el Salvation Army son varios primero que todo estás donando segundo estás ayudando al planeta porque no sé si ustedes saben pero la industria de la moda es de las causas más grandes del calentamiento global aparte que financieramente te estás ahorrando dinero y pues literalmente es un win-win ahora les quiero enseñar unas cosas que compré en el Salvation Army para que tengan idea de cosas que pueden conseguir allí bueno ahí en el Salvation Army fueron de esos días que no encontré muchas cosas pero si ustedes me siguen en mi Instagram saben que yo usualmente encuentro un montón de cosas y una de las cosas que encontré fue este traje que es de gala y me fascinó porque tras que estaba barato está en tremendas condiciones y ahora va a empezar todo lo que de los años 20 de hace un siglo atrás toda esa moda vuelve ya que estamos en la década de los 20 ah mira y se me olvidó enseñarles este traje que también conseguí allá en el Salvation Army pero yo creo que yo lo quiero convertir y transformar en otra pieza porque está lindo pero no me encanta siento que puedo hacer algo hasta más lindo así que pendiente a mis IGTV que seguramente haga un DIY con este traje estoy editando y se me olvidó decirle que tengan cuidado con la palabra vintage porque usualmente esa palabra es sinónimo a caro así que mejor vayan a tienda donde diga que es de segunda mano porque vintage literalmente es segunda mano pero más caro ahora les quiero hablar de la otra tienda de segunda mano que yo voy esta tienda literalmente todo está un 2 dólares todo menos lo de Gala pero literalmente el resto de la tienda 2 dólares que eso está buenísimo y pues no me sé bien el horario pero sé que es de Marta a Sábado y creo no estoy segura no sé si era de 10 a 4 o de 11 a 4 así que vayan de 11 a 4 para estar seguros sino búsquenlo en Instagram y le pueden preguntar allá y me acabo de enterar que abrieron un segundo piso en donde abren solo sábados en el mismo en la misma hora que le acabo de decir y es un poquito más caro de 2 dólares pero no es tanto es como es de 5 a 20 dólares todo así que no no es tan caro como una tienda y pues a mí me va a tomar el segundo piso está súper 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 cool y pues le quiero enseñar cositas que compre allí para que tengan una idea de lo que pueden conseguir allá aparte que le quiero enseñar un tour bueno este es el otro dress tour que yo voy todo está a 2 dólares menos la ropa de gala que son esas están mucho más caros porque es de gala así que le puedo enseñar a Router cuando todo esto está a 2 dólares ah eso está bello otro de los cuartos estoy con muchos cuartos y me acabo de enterar que hay un segundo piso que solo abre los sábados miren este es el otro cuarto y aquí es el otro y este sí tiene probadores así que no van a tener que pasar el trabajo que se pasa en el Salvation Army y aquí está el cuarto de gala voy a que me encaje con el bolso ahí está traje de novia ahí miren miren que cool oh my god yo encontré esto bueno lo encontró madrushka que usted lo viera en el video a 2 dólares este fue en el primer piso yo cuando lo vi morir ya no sé con qué lo quiero usar lo voy a hacer con unos tacos esta falda como es de gala me costó 10 dólares bueno ahora vamos para el del segundo piso que me dijeron que es nuevo oh my god que cool ok miren esta cartera me costó 5 dólares y está súper bella también encontré estas dos al mismo precio esta me costó en 4 dólares esta correa yo la encontré tan bella y me costó 4 dólares ok esta diadema me recordó a Anastasia la princesa y la encontré tan bella a mi mamá no me gustó dice que parece un plato esto me costó creo que 5 dólares 5 dólares me compré este romper a 5 dólares y me encantó como para usarlo casual miren estas faldas de pelo que están bien a moda me costó 5 dólares y yo estaba muriendo bueno eso es todo para este video espero que haya encantado yo sé que a ustedes les encanta cuando yo publico cosas de tiendas de segunda mano así que quería darle este regalito aparte que tengo un sorteo el sorteo es que la ganadora yo me la quiero llevar conmigo a estas dos tiendas que va a ser en Exalvation Army también me la quiero llevar a la boutique a la bueno a la tienda de segunda mano Second Friends Bazaar y y también me la quiero llevar a una tienda que se llama Gente Linda donde venden joyería súper 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 barata y quiero como que compartir ese día con ella llevarla a todos esos lugares que pueda haber otro mundo aparte de las tiendas usuales y que pueda también como que comprar sus cositas y pues pienso que va a ser un día súper divertido así que para poder participar en este sorteo las reglas son las siguientes bueno eso es todo los veo la próxima semana sabés que los amo muchísimo gracias por el apoyo no olviden suscribirse dejarme un me gusta un comentario va a ser hasta luego los amo bye